Félix Grande, poeta y flamencólogo, ha muerto en Madrid a los 76 años, víctima de un cáncer de páncreas. Será enterrado en Tomelloso, el pueblo del que procedía su familia y donde pasó su infancia, pese a que la guerra civil lo llevó a nacer en Mérida, Badajoz, el 4 de febrero de 1937. No es casual que su poesía completa lleve por título biografía, ni que su último poemario, publicado hace tres años, se llame Libro de Familia. La unión entre vida y obra atraviesan versos que convirtieron a Félix Grande en un poeta de referencia en los años 60 y 70. La tardía publicación de su primer libro, Las Piedras, en 1964, Premio Adonais, hizo que generacionalmente se moviera entre los poetas del 50 y los novísimos. Libros como Blanco Espirituals, en 1967, o Las Rubaiyatas, de Horacio Martín, en el 78, Premio Nacional de Poesía, le convirtieron en un autor ineludible más allá de las clasificaciones escolares. Niño de la guerra, guitarrista flamenco y luego flamencólogo de prestigio, Grande trabajó durante años en la revista Cuadernos Hispanoamericanos, que llegó a dirigir entre 1983 y 1996, después de décadas de labor al lado de Luis Rosales, uno de sus grandes maestros vitales. Casado con Francisca Aguirre y padre de Guadalupe Grande, dos poetas más en una familia de tres, Félix Grande llevaba tiempo retirado del ruido literario, cuando en 2004 recibió el Premio de las Letras Españolas. Del ruido literario y de la literatura, fuera de algún poema de homenaje, no había vuelto a escribir versos. Poeta, sobre todas las cosas, Félix Grande hablaba como un poeta sabio, sentencioso y cercano. En Tomelloso, su pueblo de adopción, en el que transcurrió su infancia junto al abuelo Palancas, cuya balada da título a uno de sus últimos libros, cuenta con una calle y un colegio que llevan su nombre. Puede venir el fin desde cualquier lugar, pero caeré diciendo que era buena la vida y que valía la pena vivir y reventar. Puedo morir de insomnio, de angustia o de terror o de cirrosis o de soledad o de pena. Pero hasta el mismo fin resistirá el fervor.